¿Qué es la capacitación del personal del Poder Judicial? Quiero repetir en esta ocasión la experiencia previa e inmediata que hemos tenido que fue un éxito tanto por la cantidad de participantes como por los resultados que se obtuvieron. Estoy seguro que sucederá lo mismo en esta ocasión y me parece muy valorable que podamos hacer un trabajo compartido y en conjunto entre los dos poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y de esta manera establecer vínculos que tienen que ver con la capacitación de lo más importante que tiene cada uno de estos poderes del Estado, que son sus trabajadores, sus recursos humanos. De manera que bueno, también destacar el equipo de profesionales y capacitadores que van a tener a cargo este programa donde se conjugan parte del equipo nuestro de capacitación del Poder Legislativo, que tiene una amplia experiencia, vasta experiencia, con resultados muy notables y también por supuesto con un integrante de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial. Me parece que estos son los caminos que sirven para que podamos ir mejorando los servicios que el Estado debe prestar a través de ustedes y poniendo por supuesto el acento en la capacitación como una acción clave. Siempre que esto es posible, sabemos que le estamos dando herramientas a los trabajadores, a nuestros empleados, para que puedan resolver con mayor solvencia las distintas tareas que tienen en su cargo y darle mayores seguridades al momento de cumplirlas. Así que también es una cuestión que hace a las propias obligaciones que cada Poder del Estado debe garantizarse desde el punto de vista de la capacitación, de sus recursos humanos, pero también es darle a cada uno de ustedes herramientas que como personas, que como trabajadores, como profesionales, les sirvan también para realizar con mayor seguridad aquellas funciones que les han sido encomendadas. Así que bueno, felicitarlos por participar de esta instancia, seguramente va a ser muy positiva y muy constructiva para todos y destacar una vez más lo que decía al principio, la posibilidad de concurrir desde estos dos poderes tan importantes del Estado en una tarea conjunta para capacitar al personal en este caso del Poder Judicial. Así que bueno, buenos días a todos y muchas gracias.